En Quintana Roo, a partir de este martes se reanudan las clases de manera normal, cuanto menos hasta el próximo jueves. Lo anterior tras una reunión entre autoridades de la Secretaría de Educación y la Asociación de Padres de Familia, ya que serían tres días de clases de martes a jueves y el viernes realizar una jornada de limpieza para cerrar por un mes las escuelas hasta el 23 de abril. Durante estos últimos días de clases, en todas las escuelas iniciarán este martes con la aplicación de protocolos y medidas de prevención en contra del coronavirus o COVID-19. Entre ellas, antes de entrar a las escuelas, los niños deberán aplicarse gel antibacterial, el cual se estará proporcionando desde las rejas de parte de los maestros o prefectos. Además, los casos donde los menores presenten síntomas de gripa o tos no serán aceptados y en caso de detectarlos con algún indicio de altas temperaturas o similares, serán regresados a sus domicilios.